La participación activa de nuestros adultos mayores en el territorio es lo que ha permitido que Envigado sea un municipio importante de constante transformación, de que logremos progreso y más que todo en todos los proyectos que conllevan al adulto mayor. Por eso desde la Secretaría de Bienestar Social los queremos invitar a los adultos mayores de 60 años a que se postulen y se inscriban para la conformación del Comité Municipal del Cabildo del Adulto Mayor. Estas elecciones serán para las mesas del año 2025 al 2028. El Cabildo es una instancia de participación que le propicia a los adultos mayores de nuestro municipio que ellos puedan incidir en los procesos de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de todos los planes, proyectos que la Administración propone para ellos, especialmente enfocados en el plan de desarrollo de nuestro alcalde Raúl Cardona. Por eso los invitamos a que se inscriben, a que participen, a que velemos por los derechos del adulto mayor en nuestro municipio. Para mayor información comunicarse con estas líneas telefónicas que encontrarán en la parte inferior.